Épicas batallas de rap de Argentina René Favaloro Contra... René Laval ¡Ya! ¿Ven como mezcla que este país atrasado? Ponen un gran doctor contra un mago de primera mano, digo, de segunda mano La primera no la tenés, y la talent y digitación sí que es un invento ¿Qué estás haciendo? Decime que no entiendo Poné que un showman voice porque yo soy muy lento Si te tuvieras que operar, bisturí Si doctor, no creerías que yo sea lento y digitador Es curiosa esta batalla porque es un mago manco Contra un hombre que en su vida no pudo hacer un mando La cámara implacable no me deja mentir Cuando te digo que tu creación te dejo morir Me encantan las cosas simples como siempre digo Pero simples es un mendigo que se pega a un tiro Tenés muchas deudas así que te doy por fortuna Un bucillo y tres miras y me quedo con una Soy el médico médico que se murió por famédico Vos sos un tipo que se muere por ser esotérico Soy más que Bucetich, Nami, Leibiro Juntos salvé millones de vidas entre miles de difuntos Revelación masculina no me hagas reír Yo le revelo al Iluar La revelación que escribe en Lenny que no pude replicar en la Argentina Y me llamaron vanidoso por mejorar toda América Latina A tu abuela cesárea no le sacaron el hijo Por eso huiste de la cona de con algo que dijo Chillás como un fabaloro pero les importa un bledo De la rúa se lava las manos porque tiene miedo La bandera argentina no te queda más Volver a Estados Unidos sin intentar progresar Tu invento es muy rebuscado te cuento El vaipa ya existía así que No se puede ser más lento ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Vos decime Debe gasol, ¿Vas a charlarró? ¿Puedo ir a los fultín? ¡Si! ¡Suscríbete a la gente! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!